Solo contigo, solo sin rezar El corazón y el corazón, solo conmigo Solo contigo, solo sin rezar Sin mi corazón y el corazón, solo sin rezar Sigo contigo, las horas van a dar Y que tu sonido para de verdad Yo la contigo, yo quiero amor, yo no soy más que nunca Te he sentido, tu vida y el corazón son tíos Te he sentido, tu vida y el corazón son tíos Todo es contigo, tu vida y el corazón son tíos Yo quiero amor, yo quiero amor, yo no soy más que nunca Te he sentido, tu vida y el corazón son tíos Te he sentido, tu vida y el corazón son tíos Todo es contigo, tu vida y el corazón son tíos Te he sentido, tu vida y el corazón son tíos Te he sentido, tu vida y el corazón son tíos Yo siento el amor de otra forma que nunca jamás he tenido Digo que no, es el tuyo, hoy es el tuyo Todo es conocido, es que no lo ha contido Yo puedo, puedo, así que no, a no ver el mar que lo pido Digo que no, es el tuyo, hoy es el tuyo Ese es tuyo, hoy es el tuyo, todo es conocido Es que no, es el tuyo, hoy es el tuyo Yo siento el tuyo, hoy es el tuyo Todo es conocido, es que no lo ha contado Yo siento el tuyo, hoy es el tuyo Yo siento el tuyo, hoy es el tuyo Yo siento el amor de otra forma que nunca jamás he tenido Y yo siento el tuyo, hoy es el tuyo Digo que no, es el tuyo, hoy es el tuyo Yo siento el tuyo, hoy es el tuyo Yo siento el tuyo, hoy es el tuyo Yo siento el tuyo, hoy es el tuyo Todo es conocido, es que no lo ha contado ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!